Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fighter Y así es chicos, ya está disponible la tienda misteriosa Así que acompáñenme y juntos vamos a descubrir que nos espera este evento Así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, aquí tenemos este evento de la tienda misteriosa Que como sé que muchos de ustedes, al igual que yo, esperábamos con muchas ansias Dentro de esta tienda misteriosa, pues podemos obtener paquetes exclusivos como son Trevol Turquesa y Aniquilación Aurora Entre otros, pero que les parece si vamos a ver que premios nos esperan Y recuerden chicos que podemos obtener cierto descuento En mi caso yo soy malo para esto de los descuentos, pero de todo corazón espero que tú lo consigas Aquí vamos a esperar un momento En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Y bueno chicos, después de un mini infarto ya pudimos entrar a lo que es el evento Y bueno chicos, aquí ya está la pandaria principal Y vamos a ver que suerte tenemos Yo estoy ya con la idea de que me va a tocar una suerte pésima Pero de todo corazón, espero que ustedes sí les toquen una buena suerte ¿Qué dicen chicos? Ah bueno, vamos a darles ya lo que Dios quiera En 7 y... Por un demonio lo que faltaba Un 67, Dios mío, que hice mal, por qué nací Vale, pero bueno un 67% está bien Y buenas cosas he de admitir Pero al menos pues vamos a ver lo que hay El aspecto principal es este Trevol turquesa, les voy a ser sincero Realmente no es de mi agrado estos paquetes Más bien yo vengo por las cosas que hay Tickets no voy a llevar todos, esos no cabe duda De ahí posiblemente sea este Aquí les voy a estar enseñando los premios chicos Para que más o menos se vayan dando cuenta Vamos a cambiar Y ahorita les daré una pequeña explicación de cómo funciona Tickets, aspectos, mochilas Y bueno, más o menos se van dando cuenta de lo que hay Ahora bien, cómo funciona Pues prácticamente el precio de este paquete Es de 494 Prácticamente va a depender Mucho del descuento que tengas Y como acá marca La duración de este evento es de 10 días Vale chicos, hoy estamos a 22 Estaría más o menos terminando El primero o el segundo De lo que es este agosto Vale, así que les da mucho tiempo Para recargar y obtener grandes premios Y para poder comprar a este paquete Obviamente tienes que ir comprando cosas Aquí les está dando su precio Para ir llenando esta barrita Ahorita vamos a intentar con este En este caso vamos a comprar lo que son los tickets Y parece que nomás me deja comprar dos Vale Y como puedes darte cuenta Pues aquí ya va subiendo Vale, yo lo principal que voy a comprar son tickets Porque esos son los que me hacen Me hacen mucha ayuda cuando son eventos Y pues prefiero gastar 19 diamantes A estar gastando 60 diamantes Que es su precio original En este caso pues ves que ya se está llenando Vamos a comprar tickets De lo que es el... Esta para la... La look royal de diamantes En este caso a lo mejor vamos a comprar 5 Y vamos a ver Como puedes darte cuenta Pues ya está aumentando Lo que es esta barrita Y vamos a comprar de armas Vamos a comprar 5 igual Porque por cualquier cosa hacen falta Y vale chicos Pues aquí te puedes dar cuenta Que ya está subiendo Tenemos aproximadamente 857 diamantes Y aquí no me decido En que otra cosa Comprar 5 minutos después Bueno al menos en este caso Si voy a comprar más tickets Al menos para que me permita comprar esto En este 4 Vamos a comprar 4 Y chicos ya conseguimos Este descuento Aquí prácticamente Ya le podríamos dar Comprar Y este skin Nos gastaría 494 diamantes Chicos vale Y vale chicos Mi idea No es conseguir los dos skins La verdad que no Pero al menos voy a conseguir Un skin Para que vean Como es En este caso Pues vamos a comprar Este aspecto El aspecto De Jade Vale Y listo chicos Ya lo hemos comprado Nos quedamos con 259 diamantes Nos vamos aquí Confirmar Y vale chicos Aquí ya tenemos Los demás premios Que pueden ir eligiendo Realmente pensé Que vendrían más Pero Realmente está bien Yo creo que por el precio Está bien Que les parece esto chicos Déjenme en la caja De comentarios Cuantos diamantes Gastaron Cuál fue el porcentaje Que obtuvieron Y que premios Obtuvieron Y mañana estaré Haciendo un video Especial Donde iré Poniendo sus comentarios Y entre todos Vamos a ver Que cosas compramos Vale chicos Que agradable sujeto Y antes de terminar Pues les quiero enseñar Que fue lo que conseguimos Vamos a ropa Y tenemos El paquete De Diamante Jade Es un paquete Bastante bonito De hecho No se Se dice No estoy seguro Que esto Hace juego Con las MP40 Las que estuvieron En incubadora Así que Pues yo soy De los de abrir El paquete Chicos Así que Por qué no Vamos a perder Esa bonita Tradición Aquí no hemos usado J creo Me parece Que nunca lo hemos usado No Les engañé Ya lo usamos Ay el que sea Vamos a Wolfram Y Vamos a ropa Vamos a lo que es Paquete Abrir Y Equipado rápido Vale chicos De ahí Pues Aquí ya lo tenemos Este aspecto Que les parece Chicos Realmente Pues está bonito No les voy a mentir Pero no es de mis favoritos Ahora Que más conseguí Creo que la mayoría Fue tickets Vamos a ver Cuántos tickets Tengo De armas royales Tengo 7 Vale De incubadora Tengo 20 Y de lo que sería Diamante Tengo 45 Vale Estos me ayudan bastante Para lo que son Conseguir estos skins Y bueno chicos Esta es la esperada Sección de saludos Recuerda que si quieres Aparecer acá Simplemente Déjala en la caja De comentarios Y en el próximo video Te estaré enviando saludos Le quiero mandar Un fuerte saludo A Eri Muchísimas gracias Por volver Claro que Eres importante En el canal Y te recuerdo Muy bien También le quiero Mandar saludos A Rive J.Moran Por su comentario Él ya nos había dicho Que esta tienda Duraría 10 días Muchísimas gracias Nos ha ayudado bastante Y de la misma forma Quiero enviarle saludos A Lichita Bimbo Junto con este crack Que estábamos viendo Que fechas Podría venir La tienda misteriosa Y al parecer Si la tiene Pero bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El video Si es así Deja tu poderoso like Así como tu chulo comentario Que los estaré leyendo Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Deja en la cara Comentarios Para que te di saludos Así de misma forma Te invito a que te suscribas Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido Deseándote una bonita Mañana tarde o noche Dependiendo de la hora Que me veas Y ya sabes cracks Nos vemos en el siguiente video Bye 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 E aí Beenda